¿Qué es un circuito de bolas? ¿Qué es un circuito de bolas? Necesitamos el verde para complementarlo luego con este de aquí. Actualmente tenemos un montón de opciones disponibles, tenemos el pack de 24, el de 40, el de 60, el de 100, el de 212, el especial de transportes, el de formas geométricas de triángulos y los transparentes. También tenemos dos modelos en pastel y aparte de esto tenéis todos los modelos de pistas de canicas que tenéis el de 100 piezas y el de 60 piezas de pistas de canicas.